Que bonito es recordar Aquellas lindas mañanas Tú me llenabas de amor Tus caricias me entregabas Yo te entregué mi cariño Te entregué mi alma entera Contigo feliz yo fui Cuando eras mi compañera Tú me enseñaste a querer Nos llenamos de ilusiones Más tuvo que suceder Se rompieron dos corazones Música Que bonito es recordar Aquellas lindas mañanas Tú me llenabas de amor Tus caricias me entregabas Música Yo te entregué mi cariño Te entregué mi alma entera Contigo feliz yo fui Cuando eras mi compañera Música Música Se rompieron dos corazones Música 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 Música